Música Música Quiero quedarte así Toda la noche bailando contigo Música 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 en mi corazón perdido Oh, oh en mi corazón en mi Oh, oh Como quisiera tener el día que de consiguiente en este momento juntos bailaré en el tiempo a sentir esta canción en mi corazón que me requiere Somos dos locos, dos enamorados vamos dejando amor en cada paso y luego morir y ahora en tus brazos quiero quedarte así toda la noche bailando continuo en mi corazón más cansados que no fue al ritmo de un solo latido toda la noche vinculando unidos volvente a los pies suaves este sí así va en tu corazón y el mío Oh, oh que no fue que no fue la noche así va que no fue y la noche que no fue por un saludo